A Jaf, a Jauria, a Cisnerito y a Dibu. La gente de acá adelante está muy bien, la gente de atrás, una mano arriba, una mano arriba, la gente de atrás. Una mano bien arriba, y esto es así. Mano arriba, mano arriba. Cap, 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 cap. De cero estamos en 3, 2, 1. Cap. Cerebro ya tiene la cintrusa. Si me hago al cielo hoy me baja la musa. Porque empezar nunca fue excusa. El tambor siempre es bueno si se juega a la ruleta rosa. Una preparada porque toca empezar. Cap, AK, el más anti freestyle. El escenario es chico. ¿Me oyó? Así que de los 4 queda lugar para 2. Hermano, ¿qué pasó? Me parece que es culpa del que mal te cortó. Pero bueno, hermano, en serio compita. Prefiero que leer al tiempo que se te tire una escrita. En fin a una escrita le sale mal en la melodía. Usa un arma de utilería. De querer disparar y no querés perder la vida. Como se nota que tu carrera es una mentira. Mentira, pero no mentira. No es deforme. Tengo una carrera que se vuelve enorme. Check, check, check. Perdón soporte del gremio del peluquero dice que le pegues a los cortes. No, 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 no. ¡Vale, bolita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, la gente! ¡Ah, ah, ah! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Va! 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 ¡Dale, ja! ¡Dale, ja! ¡Dale, ja! ¡Dale, ja! ¡Dale, dale! ¡Que se lo damos en 3, 2, 1! ¡Aquí hacer ver! Tengo que armar justo conmigo. Perdón, que tengo el don. Trae una precisión del sonido. Sí. Lo del corte, la verdad que estoy tranquilo. El que sabe disparar, no le agra dos veces al tiro. No le agra dos veces al tiro. Acá hay 3 víctimas, pero uno solo es asesino. ¡Ey! ¿Vos sos ruso? ¿Eso te copa? Yo soy el gas ruso. ¡A vos que funda Europa! ¡No! Para mí, hermano, ya chacón. No entienden cómo se hace toter la perla con flow. En serio, decís que el asesino sos. Pero si te descubren, el que más pierdes sos vos. Si quieres crecer, le voy a cortar las raíces. ¡Ey! Me están mintiendo nuestras narices. ¡Sí! Hay uno solo asesino, este que me dice. Van a haber dos cuando no tenga ganas de morirme. Cuando me muera, me van a nacer heridas. Que van a hacer que de una me renazcan diez vidas. El problema es que son suicidas. O que son asesinos sin dientes y se están matando a la mordida. ¡No! ¿Qué tiene que ver la mordida? ¡Ahí! Reflexiona con tu filosofía. ¡Ahí! Dice que tiene flow en la esquina. Me cruzo un mejor flow en el karaoke de la esquina. ¡No! Yo encuentro una vida en cada rima. Porque, hermano, eso es lo que a mí me motiva. Porque aprendí a rapear todos los días. Y a usar de motor lo que ya no me lastima. ¡No! A usar de motor lo que ahora no le latía. Pero para mí que le falta más cobardía. ¡Sí! ¡Ey! ¿Sabés cuál es el problema? Que yo encuentro vida. Pero sigo en la misma. Y es muy buena. ¡Ah! Me voy de rumba a modo Rambo. ¡Ah! La gente le está gustando. De hecho, sé que me está mando. ¡Sí! Estoy al karaoke en el modo Orlando. A veces Leo Mattioli. A veces me siento Sandro. ¡Ah! A veces me siento Sandro. ¡Sí! Básico. Yo Román el último diez y el último romántico. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué tal el papito? Dibuco Tejafo Caribe en el superclásico. ¡Ah! Hermano no, Sandro no lo sos. Hermano para mí que yo soy el león. ¿Por qué no entendiste el paso? Yo soy el último romántico. ¡Gano acostado y descalzo! ¡Ay! ¡Gana descalzo! ¡Es alto falso! ¡Fija que lo puso los calzos! ¡Y yo lo rompo! ¡Sos todos tontos! ¡Ey! Nombran auto artistas en la pista. ¡Vivir queriendo a otros! ¡Ahí! Si salen el piso que termina mal. ¡Es que les maten así! ¡Yo tengo cabeza! ¡Decida! ¡Papá! ¡Lo mato para afuera! ¡Hoy te tiro pañales! ¡Esciten la bombonera! ¡Me tiré pañales! ¡Porque si se trata de tirar rimas fuertes no les dale! ¡No! ¡Ey! ¡No aumenta! ¡Está muy buena tu ensalada! ¡Y le faltó más pimienta! ¡Ah! ¡Hermano sos un siome! ¡Para mí que nunca tuvieron opciones! ¡Sí! ¡Porque yo sí que tengo el don! ¡Porque el que sabe de asado la ensalada no la come! ¡Ey! ¡Ni con gallina! ¡Ni con grasa saturada! ¡No! ¡Con grasa saturada en la parrilla! ¡Ey! ¡Metemos bife! ¡Metemos cosilla! ¡Metemos bola de lomo y metemos mosilla! ¡¿Qué hace este morrón metido en mi parrilla?! ¡Ah! ¡Ey! ¡Te falta más chispa! ¡Te falta más freestyle! ¡Ey! ¡Y es muy larga esa lista! ¡Oye malota! ¡De lo que siento! ¡Para tan siniestro! ¡Motos violentos! ¡Solamente cuando te lo muestro! ¡Mi argumento es decirte! ¡Que yo cultivo errores para mañana cosechar! ¡Mis acierto! ¡Sí! ¡Cultivar y cosechar! ¡El Jape es tan hippie y tan espiritual! ¡El Jape es como Ivana Nadal! ¡No le agarra bronquitis! ¡Le haga cabrunta en la final! ¡No! ¡Pero vos sos un cuadrado! ¡Lo cosechaste! ¡Equivocaste mi hermano! ¡Porque cosechás los errores del pasado! ¡Pero el mañana no lo tiene asegurado! ¡Oltima! ¡Eso me encanta! ¡Soy el que es el planta! ¡Me vas a ganar no guacho! ¡Yo suelo vaca! ¡Ay! ¿Quieres cosechar? ¡Tené una graja! ¡Que cuando me pongas cosechar! ¡Yo te seco las plantas! ¡Tien! ¡Oh! ¡Miren esos aplausos! ¡Viene esa energía de la gente! ¡Ok! ¡El jurado va a tomar una decisión! ¡Por favor! ¡Hagan un pasito para el costado! ¡Hagan un pasito! ¡Hagan un poquito! ¡Igual el jurado va a decir! ¡A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tenemos! ¡1, 2, 3! Tienen los mismos votos! ¿No? ¡Tienen la misma cantidad de votos! ¡Entonces! El...